Carne y tú, compañeros de la libertad. No hay nada como pasear en un rancho ganadero. Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de producciones educativas como 2-3 igual a no diversión y Joe, el asesino melentroso. Señor McClure. Hola, Bobby. Jimmy, quiero saber cómo llega la carne del toro a mi estómago. Oye, oye, cálmate, Jimmy. Es algo complicado. Todo empieza aquí en el tecnoengordadero. Luego, cuando están en su punto, pasan a graduarse en la Universidad Bobina. Ven conmigo, Jimmy. Vamos a espiar el matadero. La palabra impresiona, ¿no? Pero realmente es un procesador que ordena el material para que pueda empacarse, venderse y exportarse. Carne para usted. ¿Qué tal de hambre, Jimmy? Ah, señor McClure. Tengo un amigo que dice que es malo comer carne. ¿Es un desquiciado? No, es un ignorante. Seguramente tu amigo no ha oído de la cadena alimenticia. Así que pregúntale a un científico... ¿Eh? ...y te dirá que en la naturaleza una criatura se come a otra para sobrevivir. No te engañes, Jimmy. Si una vaca pudiera, te comería a ti y a todos tus seres queridos. Caray, señor McClure. Fui un cretino de primera al cuestionar el consumo de la carne. Sí, así es, Jimmy. Así es. Es lo que yo digo. Ay, me lastima.